La inteligencia artificial está por cambiar la manera en la que cuidamos de nuestra salud. Hoy te voy a explicar cómo. La inteligencia artificial está ahorita muy de moda por todo lo que podemos desarrollar a través de utilizarla. En el tema de la salud no es la excepción. Existen maneras en las cuales la inteligencia artificial nos va a ayudar a revolucionar, a acelerar muchísimos procesos en temas de salud. Por ejemplo, en el caso de diagnósticos, la inteligencia artificial puede analizar todos los datos de la persona, incluso a nivel genético, y con eso hacer predicciones de enfermedades con muchísima más precisión que cualquier médico, porque puede analizar datos que tal vez podemos pasar por altos, a un nivel de precisión que nunca antes se había visto. Entonces, en el tema de diagnósticos nos va a permitir mejorar la predicción de enfermedades años antes de que aparezcan. Eso es lo interesante en este sentido. Por ejemplo, otra de las cosas muy interesantes que va a tener la inteligencia artificial es el pronóstico de las enfermedades. Cuando una persona ya desarrolla un problema, la inteligencia artificial nos puede ayudar a saber con toda la información disponible cuál puede ser el curso de la enfermedad, qué tan rápido o lento se puede complicar. Con esta información, entonces, un médico puede hacer una intervención mucho más precisa para buscar mejorar el pronóstico, o sea, qué tan bien o qué tan mal le puede ir a una persona de cualquier enfermedad. Háblese de cáncer, enfermedades del corazón, etcétera. Por supuesto, el siguiente tema es el tratamiento. Se van a hacer tratamientos ultra personalizados, en el sentido de que vamos a conocer toda la información de la persona, la inteligencia artificial va a considerar todos los datos disponibles para hacer tratamientos ultra personalizados, en dosis, en combinación de medicamentos o de tratamientos naturales, en interacción de cualquier tipo de sustancia, llámese alimentos, plantas, suplementos o fármacos. Va a considerar toda la información disponible y para ese caso específico, le va a desarrollar un plan ultra personalizado. El otro punto es la monitorización de los pacientes. Uno de los temas que suceden es que no sabemos en qué momento una persona va a tener una complicación. Entonces, la inteligencia artificial se va a poder conectar con instrumentos que podemos utilizar fácilmente, como los relojes inteligentes, a través de los cuales vamos a poder detectar diferentes tipos de datos, patrones, etcétera. Por ejemplo, la frecuencia del corazón, incluso sabemos que está probado por FDA un tipo de reloj que permite analizar como si fuera un electrocardiograma la conducción del corazón, niveles de azúcar, etcétera, etcétera. Con esos datos en tiempo real, entonces, la inteligencia artificial, si empieza a notar un patrón anormal, puede llamar, por ejemplo, de manera automática a los servicios de emergencia horas antes de que una persona se infarte. Imagínate, empieza a detectar todos estos datos, estas variaciones, y dice, algo malo está por pasar. Según toda esta evidencia, la predictibilidad va a ser esta. Entonces, vamos avisando para que evitemos que esto suceda. Esos son otros los datos interesantísimos que van a ir sucediendo. Y también, por ejemplo, va a servirnos para la investigación médica, porque entonces ya no van a ser necesarios ni experimentos en humanos, ni en animales, etcétera, porque una inteligencia artificial puede desarrollar un patrón de predictibilidad de todas las asociaciones que pueda haber entre moléculas, células, etcétera, 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 y poner esta molécula sintética que se va a desarrollar o esta molécula nutricional que se va a intervenir y nos va a decir cómo va a desarrollarse dentro del cuerpo sin necesidad de tener que hacerlo en personas o en animales. Eso es probablemente la siguiente etapa en la investigación médica que va a permitir liberarnos de todo el tema de efectos secundarios sobre las personas y, por supuesto, el tema del sufrimiento animal, de generar todos estos estudios en animalitos, donde tienen que darle tal tratamiento, luego lo tienen que sacrificar para ver qué sucedió dentro de su organismo. La inteligencia artificial va a hacer todo esto de una manera artificial, donde en un computador podamos ver todos estos patrones que se van desarrollando sin necesidad de tocar ningún ser vivo. Es así de interesante. ¿Y tú qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Crees que va a ser el futuro de la salud? ¿Crees que va a poder sustituir incluso a los médicos? Es un debate sumamente interesante que nos va a permitir en los próximos años tener un panorama totalmente diferente de cómo podemos tratar la salud. Si te gustó este tipo de contenido, te invito a que me compartas, que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que te lleguen los videos más recientes. Todas las semanas estamos subiendo nuevos videos. Si tienes alguna duda o quieres que compartamos algo acerca de este tema, por favor, escríbelo en los comentarios y yo personalmente me voy a encargar de responderlo. Muchas gracias por verme. Soy el Dr. Estefano.